muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora siendo las 5 y 58 de la tarde le damos una cordial bienvenida a este espacio que les brinda fedegán y fondo nacional del ganado con el propósito de darles herramientas herramientas para poder sortear diferentes situaciones tanto en su vida laboral como también en sus actividades en las fincas y también herramientas que les puedan permitir sobre todo aumentar su productividad en el día de hoy les tenemos un tema bastante novedoso y que puede ser de su interés sobre todo en esos lugares donde se cultiva la palma de aceite nuestro tema en el día de hoy son experiencias exitosas en la suplementación de bovinos a partir de sus productos de la palma de aceite la palma de aceite es un producto que en colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y el primero en américa otro de los datos importantes es que actualmente el cultivo de palma de aceite se encuentra en 161 municipios de todo el territorio nacional distribuidos en 21 departamentos quiere decir que el tema del día de hoy puede abarcar mucho interés a todas las personas que se conectan a esta obra y sobre todo que nos ven en todo el territorio nacional no está de más invitarlos a que visiten nuestras redes sociales allí tienen información completa para que ustedes puedan estar enterados de cada una de las noticias que se generan en el sector ganadero y también todos esos temas que pueden ser de interés que vienen coyunturalmente importante darle la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy luis fernando farfa molina quien es ingeniero de alimentos al doctor juan carlos purueta que es ingeniero mecánico y josé duarte urbina bustamante ellos tres nos van a hacer una presentación en el día de hoy bastante nutrida que va a permitir que ustedes tengan de pronto un poco más de herramienta para poder sortear diferentes situaciones como se los había expresado anteriormente nos interesa que nos reporten sintonía nos digan desde qué municipio qué departamento se encuentran conectados a esta hora pero ya tenemos un primer reporte personas que nos visitan desde ecuador méxico guatemala y nicaragua también esos países pues hay muchas personas allí conectadas para que puedan recibir esta información muy buenas tardes a nuestros tres invitados buenas tardes solán gracias por esta invitación a fedegán y al fondo nacional del ganado esperamos que sea del agrado de todos ustedes en nombre de aceites sea y parma aceites sea le reiteramos nuestro agradecimiento y estamos aquí para servirles muchísimas muchísimas gracias a ustedes por haber aceptado en el día de hoy la invitación y hablemos un poco sobre el perfil profesional de nuestros invitados por su parte de y fernando farfán molines ingeniero de alimentos y además de eso es especialista en gerencia de mercados y tiene 12 años de experiencia en alimentos concentrados tiene 11 años de experiencia en alimentos lácteos ha trabajado para lácteos del cesar y también para clarins y también para colombia por su parte juan carlos cureta es ingeniero mecánico magister en logística integral y tiene a cerca de 20 años de experiencia en la agroindustria de la palma de aceite actualmente se encuentra vinculado aceites esa y palma aceite esa y también nos acompaña en esta tarde josé eduardo urbina bustamante quien este ingeniero químico y tiene como cargo actualmente director de innovación de aceites esa y palma aceite esa dentro de su experiencia laboral se encuentra en la formulación de proyectos en valorización de diomasa de procesos industriales antes de iniciar en toda la presentación que ellos tienen el día de hoy tiene un testimonial un caso de éxito que quieren que cada uno ustedes vean y a partir de allí saquen las conclusiones necesarias adelante y y ¿Se escucha? Eh, Zulán, no se está escuchando. ¿Hay problemas con el sonido? Me dicen que no se escucha. Sí, correcto. Bueno, no importa. Tratemos de proyectarlo nuevamente para mirar a ver si solucionamos el tema del sonido. Y lo volvemos a proyectar. Bueno, 6 y 3 de la tarde, yo creo que ya empiezan a conectarse y pues ya más adelante les daré el reporte de la cantidad de personas que nos siguen a esta hora a través de nuestro Facebook Live. Juan, adelante. Miremos a ver si ya el sonido... Ay, está bien. También hemos encontrado incrementos significativos en la producción de leche al pasar en verano de 8 a 10 litros vaca a día. También hemos encontrado que las vacas no pierden tanto peso después del parto. Mantienen mucho su condición corporal. La otra ventaja que veo es que las vacas mantienen por más tiempo su pico de producción. En la parte reproductiva, que es otra variable importante, todavía no tenemos resultados. Estamos a esperar estos resultados, pero esperamos de que mejore esa parte porque el concentrado que estamos dando es bastante balanceado y llena los requerimientos nutricionales del animal. Listo, ahí veíamos entonces el testimonial. Les comento, son cerca de 120 personas que se conectan a esta hora a través de nuestra plataforma de Facebook Live de la Federación Colombiana de Ganaderos. Ahí a través de nuestra plataforma hay más o menos 120 personas conectadas a esta hora. Tienen ustedes la palabra. Ustedes me dirán cuál es la dinámica de la presentación en la tarde de hoy. Muchas gracias, Zulán. Pues, como lo ven, vamos a tratar de hacer algo muy ameno, muy práctico para que posteriormente tengamos su participación activa. Logremos capturar su atención. Iniciaré yo explicando el contexto del proyecto y los datos generales. Procederá el ingeniero Luis Farfán señalando un diseño de experimentos con todas las características y el orden normal, enunciando los resultados y describiendo cuál fue la expectativa versus el logro obtenido. Y, finalmente, el ingeniero José Urbina ilustrará la evolución posterior a ese ensayo, qué conclusiones hemos podido sacar y cómo ha afectado positivamente todo este proyecto, la ganadería en la zona norte de Colombia, específicamente en el departamento de Magdalena. Bueno, pues yo creo que, Zulán, podemos colocar la gráfica que ilustra el comportamiento histórico del primer semestre que cabe señalar. Estamos en verano, estamos en la época más difícil para la ganadería en todo el mundo. Entonces, quisiera iniciar esta charla al mejor estilo de las series de Netflix y de las películas de estreno. O sea, incluso de la novela que relata la vida de Rafael Orozco, que está próxima a iniciar, cuyo primer capítulo es parte del desenlace. Entonces, quiero mostrar esta diapositiva que genera una satisfacción profunda porque su línea de tendencia es clara, es entendible, un incremento. Son cuatro actos que fueron sometidos a estudio y que el ingeniero Luis Farfán explicará con detalle. Pero realmente es alentador ver un resultado con esas características. Se obtuvieron incrementos lequeros de hasta cuatro litros vacadía en algunas fincas. Realmente eso fue significativo. Cuando hicimos el video que les presentamos al inicio, no habíamos tenido un resultado sobre el efecto en la reproductibilidad del animal. Y hoy en día, con gran satisfacción, podemos manifestar que en esos mismos actos el porcentaje de preñez es superior al 75%. Y en monta natural, entre los días 60 y 150 después del parto, ese indicador realmente antes no superaba el 45%. Entonces, desde todo punto de vista, es algo bastante alentador porque no solo es el beneficio por el incremento de leche, todavía ustedes que son expertos en ganadería caen rápidamente en la conclusión de que el impacto en la reproductibilidad es más significativo en términos económicos. Entonces, ese 30% de incremento está marcando una pauta importante que le queremos compartir el día de hoy. Realmente. Para comentarles, hemos probado este alimento en bovinos y estamos haciendo la prueba en este momento en búfalos para incremento lechero y en bovinos para ceba. Como contexto futuro, deseamos hacerlo en porcinos y en peces con unas fórmulas especiales, con unas recetas especiales y con las características que se ajusten a la necesidad. Realmente, este alimento balanceado no es más que una mezcla de los subproductos del proceso de la palma de aceite con una serie de granos y cereales muy comunes enmascarados en un carbohidrato natural para poder darle las características globales al producto. Y realmente, en esta primera fase, solo lo hemos hecho con una parte de los subproductos, específicamente la torta de palmiste. Pero hay otros subproductos del proceso, como los residuos de los tamices, como los lodos de los decantadores de tres fases, como es, digamos, ese fino que sale de los filtros prensa en las plantas de aceite de palmiste y la fibra misma de palma, tienen altos valores nutricionales que iremos combinando para ampliar nuestro portafolio de productos. Varias de esas recetas están en este momento en evaluación. Esta primera receta, como lo mencioné, tiene un porcentaje significativo de torta de palmiste combinado con los demás cereales. Yo pienso que démosle a los expertos en el tema que relaten su experiencia, que específicamente el ingeniero Luis Farfán nos cuente ese experimento en los cuatro datos lecheros, cómo fue el detalle, la metodología y el resultado obtenido. Y que finalmente, José Urbina nos permita conocer cuáles son las conclusiones de todos y cada uno de estos resultados obtenidos. Y además de la línea de tendencia, que la ven ustedes claramente en sus pantallas, es ¿qué nos espera futuro? ¿Cuáles son los retos que a la agroindustria de la palma de aceite y específicamente a las empresas que represento, que son líderes a nivel país y a nivel internacional, nos concierne o nos interesa desafiar y imponernos retos cada vez mayores, sobre todo en esta época difícil por la cual atravesamos, donde ustedes han visto en las redes sociales como aquí en la zona norte de Colombia varias empresas se unieron para donar más de 55.000 botellas de aceite a las zonas de influencia, a las personas más necesitadas. Entonces, realmente, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra al ingeniero Luis Farfán para que haga su presentación. Bueno, ingeniero, muchas gracias por esta oportunidad. Quiero agradecer a Fedegán por este espacio, por esta oportunidad de llevar toda la información de la ejecución de este proyecto y me llena de mucha emoción ver estos resultados que al final son el resultado de todo el esfuerzo, de todo el detalle, de toda la investigación y sin lugar a duda, pues lo que observamos es es una línea de tendencia muy interesante, muy, muy consistente en lo relacionado con el incremento lechero. Ok, Shulam, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar? Vamos arriba a la primera, perfecto. Bien, entonces, quiero colocarlos en contexto con una frase que aprendí en los primeros años de mis estudios de ingeniería y nos decía un profesor de nutrición que somos el reflejo de lo que consumimos o de aquello con lo que nos alimentamos. Y así como pasa con nosotros, con los humanos, igual pasa también con los animales. Y específicamente con los bovinos. Sin lugar a duda, lo que nosotros le demos va a ser el reflejo y va a ser la consecuencia de lo que ellos van a generar. Nosotros llegamos a Aceites S.A. el año anterior, más o menos por el mes de octubre y noviembre. Y luego de hacer un recorrido general de la planta, el gran reto que nos pusimos era poder utilizar los subproductos del proceso de extracción de aceite de palma en alimentos que pudieran dar un beneficio a los animales, sean bovinos, sean porcinos, peces o cualquier actividad que no solamente fuese a representar un impacto económico, sino también que pudiese generar la suficiente cantidad de empleo en la región y que diera la oportunidad de aprovechar adecuadamente esos subproductos de la extracción de palma. En ese orden de idea, nos dimos a la tarea de fabricar, de elaborar un proyecto para la generación de un alimento balanceado para bovinos y hoy quiero compartir con ustedes los pasos y los resultados que obtuvimos. Bien, ¿cuál fue el origen? La primera fase o la primera día, la primera idea fue la utilización de la torta de palmiste o subproducto de la extracción de palma para la elaboración de un alimento para ganado. ¿Por qué nació eso? Nosotros observamos que las inflexiones de precio en la torta de palmiste durante el año tienen tendencias entre verano e invierno, es decir, en época de verano una tonelada de palmiste puede llegar a 350 mil pesos, es decir, 350 pesos el kilo. Pero en época de invierno puede llegar a 80 mil pesos, 80 pesos. Una curva demasiado, con demasiados picos, con unas inflexiones muy grandes, lo que representa primero no tener un balance económico y una utilización adecuada de la torta de palmiste. Y lo segundo, la utilización que se le da a esa torta de palmiste por parte de los ganaderos quienes lo utilizan no es el adecuado. Recordemos, aunque la torta de palmiste tiene unas propiedades y unas bondades fisicoquímicas o bromatológicas muy interesantes, no es un alimento balanceado que pueda garantizar los requerimientos nutricionales adecuados para la sostenibilidad metabólica de los bovinos. Entonces, ahí nos surgió el interés de mostrar un alimento que pudiese generar ese complemento y esa ayuda para los ganaderos de la región y de Colombia. La segunda idea fue ver el poco interés que muestra generalmente el Estado en políticas ganaderas y agrícolas y realmente los ganaderos están en una situación poco favorable en el renglón de la economía de ganadería y agricultura. Entonces, ya no están esos fomentos importantes que nos pueden generar este tipo de investigación y apoyo para generar estos alimentos que beneficien al ganadero de Colombia. De ahí vimos un gran desconocimiento y fue nuestra tercera idea sobre los usos y beneficios que tiene la torta de palmiste. Algunos ganaderos conocen la composición físico-química y bromatológica de la torta, pero hay muchos en Colombia que simplemente piensan que darle torta de palmiste al ganado en época de verano es la solución para mejorar su condición física y mejorar el metabolismo de los animales y es un error craso. Realmente la torta de palmiste no tiene el balance para poder garantizar los requerimientos nutricionales en época de verano donde el enjugamiento de los pastos en general es muy bajo y las condiciones metabólicas y físicas de los animales se ven mejor. Ahí nace la cuarta idea, la cuarta idea del proyecto que es precisamente elaborar un alimento que nos garantice cuatro variables, cinco variables. La primera, incrementar el rendimiento lechero. Cualquiera diría ¿pero cómo vas a hacer para utilizar torta de palmiste y garantizar tener más leche? Sí, la intención de este proyecto fue mezclarla con otros alimentos y otras proteínas de alta digestibilidad que pudiesen garantizar el incremento lechero a través de la asimilación en el rumen y la estimulación de los canales lactófagos. Lo segundo era garantizar la buena aceptación del alimento por parte de los animales. Con esto me refiero a la palatabilidad del producto, es decir, todo lo que se puede percibir a través de los sentidos y que fuera atractivo para los bovinos poderlo consumir. Lo tercero, poder garantizar en época de verano una mejor presentación visual de la rece, es decir, que no se fueran a desmejorar. Es muy fácil ver en época de verano cuando los pastos están muy secos en todas las regiones, reces en muy malas condiciones físicas. Con este alimento balanceado, balanceamos precisamente garantizar que esa condición física mejorara. Lo cuarto, un beneficio en los aportes nutritivos como ingrediente seco y en todos los balances de materiales y de energía pudimos garantizar tanto en los balances de proteína, de carbohidrato, de fibra, de grasa y la composición mezclada de los minerales, unos aportes secos que nos garantizaran aportes nutritivos para la sostenibilidad del animal. Y lo tercero, garantizar ciclos de reproducción. Cuando los animales están mal nutridos, cuando no tienen un alimento balanceado que garantice todo el requerimiento para su sostenibilidad, los ciclos de preñez tienden a ampliarse porque no tienen la condición física para poder quedar en gestación. Bien, la quinta idea pues fue simplemente materializar este proyecto en una planta piloto. Nos fuimos a 6TSA y pueden ver acá un diseño inicial de nuestra planta de fabricación de alimento balanceado para bovino en donde las operaciones unitarias claves son básicamente la molienda y dentro de la molienda y el tamizaje estamos garantizando la granulometría ideal para que los bovinos puedan rumear adecuadamente y puedan garantizar la absorción y digestibilidad adecuada de la mezcla de cereales con torta de palmiste que nosotros fabricamos. Luego de eso hay una operación unitaria que es la inyección de líquidos en donde garantizamos a través de un carbohidrato puro incrementar las ratas de azúcares para poder balancear la carga energética perdida de los animales en época de verano. Posterioramente a eso secamos el producto y el secamiento o garantía de la humedad del producto nos garantiza varias cosas. Primero poder garantizar la estabilidad microbiológica del producto y segundo tener un A sub W lo suficientemente bajo por debajo de 0.70 que nos garantice un tiempo de vida útil un poco más largo. Luego enfriamos para evitar todos esos procesos de condensación y dentro de esa condensación estamos evitando procesos de generación de hongos y levaduras que pueden desencadenar sustancias químicas como micotoxinas. Dentro de ese pool de micotoxinas podemos mencionar la aflatoxina la ocratoxina vomitoxina ceralenona y fumonicina que cualquiera de ellas de manera individual o en cóctel podrían generar algunas enfermedades en los bovinos. Posterior a eso simplemente diseñamos en nuestra planta piloto una operación de empacado y almacenamiento para poder garantizar la rotación del producto y la verificación de la vida media útil del mismo. Luego la idea que nos surgió fue precisamente después de tener la planta y de tener todos los balances de materiales hacer una prueba dijimos ya tenemos la idea conceptualizada ya tenemos la planta piloto hicimos una mezcla y nos fuimos para la finca Macondo que es una finca situada en el Retén Magdalena y en ese momento comenzamos a hacer las pruebas pilotos para poder garantizar las cinco condiciones o las cinco promesas de este producto que nosotros fabricamos. aquí pueden ver la prueba se hizo durante un mes consecutivo en cuatro atos lecheros el primer ato se pueden dar cuenta se llama caraota y fue una prueba en blanco en esa en esa prueba o en ese ato lechero no se suministró alimento balanceado de bovinos fabricados en aceite y si se pueden dar cuenta la fracción desde el momento en el que comenzamos la prueba hasta que la terminamos tuvo no tuvo incremento fue inmodificable invariable no aumentó no tuvo ninguna variación pero situación diferente se presentó en los otros atos lecheros en el encanto en Venecia y en Macondo donde pudimos pasar se pueden dar cuenta la primera la primera barra corresponde a los primeros 15 días de la prueba en donde no se suministró alimento balanceado solamente se tomó para tener la fracción o el promedio del rendimiento lechero y podemos darnos cuenta en el caso del encanto fueron 8 litros en el caso de Macondo 11 litros y en el caso de Venecia 11.6 luego que comenzamos a suministrar el alimento todos tuvieron incremento por encima de un litro quería mencionarles el compromiso de obtención o de rendimiento lechero de nuestro alimento está conceptualizado en proporción 1-1 por cada kilogramo de alimento balanceado para bovino que suministremos antes de cada ordeño podemos obtener hasta un litro adicional de leche y lo pueden ver en la tendencia después de comenzar a suministrar nuestro alimento balanceado tuvimos incremento en el caso del encanto de 1.6 litros adicionales en el caso de Macondo de 1.7 y en el caso de Venecia 2 litros adicionales en el ordeño en la siguiente gráfica vemos la tendencia general por cada ato la línea la línea de inicio de prueba puede mostrar 15 días antes de utilizar el alimento balanceado y luego los días adicionales donde suministramos el alimento y se puede dar cuenta en el encanto el promedio antes de comenzar a suministrar el alimento está por debajo de la fracción 8 litros y a lo que comenzamos a suministrar el alimento la asimilación del alimento fue inmediato y tuvimos una fracción adicional de rendimiento lechero de 1.6 litros igual caso podemos ver en Macondo en los primeros en los primeros días en donde no suministramos el alimento la fracción estaba en promedio en 11 litros y posterior al inicio de la prueba pudimos obtener un rendimiento de hasta 1.6 por arriba de la línea de meta o de línea objetivo que fue precisamente el promedio de los primeros 15 días de la prueba y este es un caso maravilloso en los dos primeros atos pudimos obtener asimilación inmediata del alimento y ustedes pensarán pero por qué la asimilación se dio tan rápidamente en un bovino multiestómagos pues básicamente se fundamenta en dos cosas primero la granulometría que estamos utilizando y segundo en la digestibilidad o la calidad de las proteínas que estamos utilizando en nuestra mezcla son proteínas vegetales de alta digestibilidad eso garantiza que el rumiante inmediatamente consume tiene la posibilidad de sintetizarnos y de garantizar ese incremento lechero en el caso de Venecia veníamos en una fracción y subimos hasta 2 litros en la siguiente gráfica lo pueden apreciar mucho más claro y la franja azul corresponde a la fracción antes de aplicar el alimento balanceado antes de suministrar en el caso de caraota no hubo variación en el caso del encanto subimos de 8 litros a 9.7 1.7 litros adicionales en el caso de macondo de 11 a 12.6 o sea 1.6 litros adicionales y en Venecia de 11.6 a 13.6 hasta 2 litros superando la expectativa inicial de los balances nutricionales que habíamos ejecutado para este alimento la conclusión posterior a la culminación de esta prueba es que se cumplieron las expectativas en los 3 atos lecheros en donde suministramos el alimento balanceado de bovinos ¿cuáles fueron las conclusiones? pues básicamente las conclusiones se centraron en primero se obtuvo un rendimiento lechero visible en los 3 atos lecheros en donde suministramos el alimento balanceado segundo la capacidad metabólica de los animales fue evidente no se vio desmejora en la en la condición física de cada uno de los animales y está por confirmarse los periodos de preñez que con gran satisfacción escuché al ingeniero Juan mencionar que luego de hacer toda la verificación en el ato en los atos lecheros hasta el 75% de los animales están preñados con monta natural eso significa que los animales las vacas estaban metabólicamente sanas y aptas para poder ser preñadas eso va a cortar los ciclos de gestación y va a ser una ganancia en doble vía tanto para los industriales que están desarrollando el alimento balanceado como para los ganaderos no solamente porque van a poder tener un incremento lechero un animal sano metabólicamente y la posibilidad de días de lactancia mucho más corto muy bien exactamente también tuvimos recomendaciones en todo este proceso y las recomendaciones están centradas fundamentalmente en algunos ajustes que creería yo podríamos hacer más para una tendencia de la investigación fina que estamos haciendo en este momento el primero nos gustaría hacer unas pruebas con menor dosis en los del alimento balanceado en los bovinos ya que pudimos observar en los tres atos lecheros donde los suministramos que sobrepasamos la fracción inicial del compromiso de la garantía que habíamos hecho que era de proporción 1-1 entonces pensando en una ventaja competitiva y compartida podríamos disminuir un poco la fracción para ver si el rendimiento lechero se mantiene en la misma proporción lo segundo es hacer análisis individualizado por animales para poder observar algunas tendencias dependiendo la raza dependiendo la edad y dependiendo el tipo de pasto en donde se encuentren ellos y la tercera lo que decía el ingeniero Juan que me de verdad que me llenó de mucha satisfacción el seguimiento de preñezo de lactancia creo que ya está confirmado tenemos tenemos un alimento que nos favorece en los compromisos y garantías que hemos hecho y quiero cerrar pues con la misma premisa con la que comencé esta charla somos lo que consumimos somos el reflejo de aquello con lo que nos alimentamos y evidentemente esta es una prueba de una de una apuesta que hicimos por los subproductos de la extracción de aceite de palma como es torta de palmiste y hemos podido tener beneficios consistentes y comprobables y sería muy interesante que los ganaderos de la región pudiesen comenzar a utilizarlo para que todos puedan verificar las bondades de este alimento muchas gracias a todos ustedes gracias Luis por esos importantes comentarios que espero hayan sido del agrado del auditorio quería mencionarles que nuestras empresas tienen dos certificaciones internacionales de sostenibilidad y como es tendencia hoy en el mundo el estudio del ciclo de vida de la palma de aceite tiene que tener una economía circular y estos proyectos precisamente nos ayudan a darle esa connotación perdón siento un ruido en la transmisión de datos quería expresarles que tanto en Barranquilla como en Santa Marta está lloviendo bastante entonces si hay alguna discontinuidad en la señal pues espero que nos entienda no obstante para proseguir con el tema y darle la oportunidad al ingeniero José Orbina quería destacar que una de las tendencias en nuestro país que como empresarios debemos tratar de mejorar es dejar de ser proveedores de materias primas y de alguna forma los subproductos del proceso de la palma de aceite ese es el destino que tiene al uno transformarlos e industrializarlos está además de agregando valor a su propia compañía está generando una satisfacción inmediata de los clientes externos en el caso de nuestras compañías palma aceite es una empresa que tiene más de 150 accionistas pequeños medianos y grandes entonces y muchos de los palmicultores también son ganaderos inclusive son nuestros principales clientes en lo que va digamos de la operación de esa planta de concentrados entonces realmente pues es una contribución que tiene otros valores agregados además que en todas las plantas extractoras la disposición de esos residuos tiene un costo en nuestro caso pues agregamos valor de una manera directa y tratamos de llevar un producto a una región o a unas regiones donde mejoremos los indicadores de la economía nacional y donde podamos contribuir a aumentar la productividad desde pequeños hasta grandes ganaderos bueno quisiera continuar con el orden del día y voy a darle la palabra al ingeniero José Orvina para que concluyas la presentación José adelante y muy buena tarde denme un minuto para también reportarle sintonía mire son cerca de 160 personas que nos acompañan a esta hora y nos reportan sintonía desde el puerto de Buenaventura desde Salamina Matalena y desde la sabana de Bogotá a ellos muchísimas gracias por estar conectados a esta hora cuando son las 6 y 32 de la tarde y están a través del Facebook Live de Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado José adelante suena muchas gracias Juan Carlos muchísimas gracias por la oportunidad de estar presente en esta conversación vale la pena resaltar señores que para nosotros como empresa como grupo empresarial Aceite de la biomasa que se genera en este proceso de extracción de aceite de palma dandole un uso totalmente renovable y enfocado hacia la economía circular siendo eficientes con el uso de los recursos y responsables con el medio ambiente perdimos a José creo que habían algunos problemas de conexión no sé si de pronto ustedes quieran complementar la presentación de José mientras él retoma la conexión ok perfecto mientras José se vuelve a conectar queríamos expresarles que nosotros estamos integrados a un grupo empresarial que tiene alrededor de unas 50.000 hectáreas de palma de aceite cinco unidades de transformación de extracción de aceite de palma pues una refinería con plantas de biodiesel y esta parte de integración hoy en día despierta tanta atención porque un subproducto de la planta de biodiesel también tiene unas propiedades bastante valiosas como es el caso de la la glicerina o de acuerdo con el porcentaje de glicerol también está llamada a enriquecer estas mezclas de de productos concentrados que alcanzan a enriquecer el objetivo mejorado creo que José está retomando la señal José perdimos por un momento de una forma que se volvió es realmente puede llegar a las cifras que se pueden entender de forma convencional realmente este estudio se ha iniciado desde el inicio del inicio de la toda la contingencia y con toda la dificultad que se ha tenido por el tema COVID se ha logrado tener todos los protocolos de bioseguridad para ejecutar actualmente este piloto y se espera que se espera que en el sostenimiento de la posificación de la masa pueda llegar a tener ciclos de prensa entre 340 a 380 días pero eso seguimos teniendo problemas de comunicación con jose entonces sí correcto básicamente las conclusiones que jose quería ilustrar no es más que el camino y las grandes expectativas digamos que se pueden gestar en empresas palmeras y en empresas agroindustriales que tomen la iniciativa para poder entregar al mercado nacional inclusive internacional productos terminados eso es pues el resultado del compromiso de una junta directiva con visión con clara capacidad de emprendimiento y con la conciencia y la dación de los recursos a empleados que hacen que esto sea posible pero realmente más allá del contexto empresarial está en la satisfacción del ganadero cuando después de tener un corto tiempo de estar utilizando este alimento ve en sus datos los resultados o sea eso es muy diciente y llena de una profunda satisfacción quiero enviarles ese mensaje a nuestros clientes que están en la zona bananera que están en Aracataca Retén en los pueblos vecinos a nuestras áreas de influencia que nosotros nos sentimos satisfechos y por eso quisimos poner en alto esta experiencia y traer nuestro producto que está disponible para la venta en nuestra planta extractora ubicada en el Retén Magdalena cualquier cualquier persona interesada con mucho gusto puede escribirnos a las redes sociales escribirnos a nuestros correos electrónicos que pueden ser compartidos para aclarar cualquier inquietud vamos a darle paso al ciclo de preguntas y respuestas Zulán con el objetivo de ir resolviendo muchas inquietudes que veo que algunas hasta me han llegado por las redes sociales pero quisiera que realmente nos enfocáramos en el hecho de que si por ejemplo alguien no alcanza no alcanzamos a responder sus inquietudes por favor nos deje sus datos y con mucho gusto los contactamos posteriormente muchas gracias adelante Solana así es contando muchísimas gracias a ustedes por la ponencia en el día de hoy me indica su compañero que está lloviendo muy fuerte en la zona donde está entonces por eso hay problemas de conexión nosotros lo entendemos perfectamente creo que hace parte de todo esto de la virtualidad y pues muchísimas gracias a ustedes por ser tan claros en la información que nos han brindado en la tarde de hoy permítame felicitarle usted y a su equipo de trabajo como mandalenense me siento orgullosa sobre todo que este tipo de proyectos sobre todo de emprendimientos y que tratan de mostrar lo mejor de nuestra zona de la costa caribe colombiana se vengan a conocer no solamente en Colombia sino también a nivel internacional yo soy del municipio de Aracataca y me siento bastante identificada con cada uno de estos logros que se tienen allí por parte de mi gente la gente que en algún momento y nuestros héroes rurales también que trabajan día a día para poder sacar adelante cada uno de los proyectos entonces permítame felicitarlo ya tengo algunas preguntas aquí que me han enviado que me han enviado bastante yo creo que también son algunas de las que tiene allí nos dice Giovanni Donato para ovinos puede servir bueno los requerimientos para cada especie son diferentes nosotros en este momento tenemos un balance establecido para bovinos para leche y para cebo y un primer piloto para bufalinas tocaría hacer una receta específicamente para esta especie si vemos un mercado latente que requiera de nuestro alimento pues de igual manera haremos todos los balances y toda la investigación para poder suministrar el alimento de esa especie correcto Luis para ovinos y para caprinos también aplica en unos porcentajes específicos y está dentro de nuestra proyección pero como saben todos los desarrollos tienen una secuencia y tienen un orden lógico para probarse antes de salir al mercado nos pregunta Javier Ignacio Piedraita García ¿se hizo seguimiento a calidad composicional de la leche? sí correcto se hizo un seguimiento de los parámetros físico-químicos de la leche y pudimos encontrar variaciones significativas y positivas tanto en las fracciones de grasa como en sólidos totales para ser más exacto la grasa pudimos reportarla pudimos observar un incremento de 4.3 a 4.7 y en el caso de sólidos totales pasamos de 12 a 12.6 muy interesante y eso va muy de la mano con los aportes proteicos y nutricionales del alimento balanceado es una gran oportunidad que pena es una gran oportunidad también para aquellas regiones donde les pagan la leche por calidad entonces que se destina a la producción de quesos hilados o se destina cualquier otro fin pues tiene esa connotación adicional Ricardo Enrique Montoya Orozco durante cuánto tiempo se implementó el ensayo fueron 30 días consecutivos inicialmente 15 días en donde hicimos los promedios de leche de cada uno de los atos y luego estuvimos durante 15 días adicionales perdón 30 días adicionales haciendo seguimiento de ese rendimiento lechero 30 días en suplementación o en suministro del alimento balanceado Ok nos pregunta Carlos Vargas ¿qué mezcla usaron con la torta de palmiste? Bueno es una receta de nuestra de aceites una de las fracciones es torta de palmiste como mencionado y los otros son cereales son cereales con proteínas vegetales de alta digestibilidad y estamos utilizando un carbohidrato puro que básicamente lo que aporta son carbohidratos para garantizar el balance energético de los bovinos todo esto es una mezcla en seco garantizando una granulometría entre 1 y 2 milímetros Correcto y la literatura lo dice claramente que los porcentajes de torta en estos balanceados no deben exceder el 35% eso está escrito y es muy conocido Ok nos pregunta Jaime Eduardo Janu Pegui ¿la proteína vegetal puede reemplazarse con nitrógeno no proteico? Es una opción sin embargo para nosotros por el tema de palatabilidad y por el tema de digestibilidad preferimos seguir utilizando proteínas vegetales la absorción de las vegetales es mucho más rápida y es mucho más visible en cuanto a la ganancia metabólica de los animales Bueno esas son las preguntas que tenemos hasta el momento no sé si quieran aportar algo y damos si quieren unos dos minutos para que las personas puedan hacer sus preguntas durante este tiempo Sí, claro quisiera de pronto complementar la última pregunta es que en este tema de los alimentos concentrados el perfil sensorial del animal es determinante eso es como como o sea estamos es como el ser humano ¿no? nosotros tenemos nuestras predilecciones en el tema gastronómico pues el animal también hay que inducirle y seducirlo con ese alimento para que se estimule y adquiera las cantidades que se requieren entonces es un tema importante porque pudiésemos utilizar muchos productos disponibles muchas materias primas disponibles pero lo más importante es que se cumpla el objetivo y que el animal se lo consuma sin ningún esfuerzo Yo quería complementar también el tema de la segunda fase de este proyecto y es el piloto que estamos haciendo con búfalas observamos un número creciente de esa actividad económica en Colombia que es precisamente el ordeño de búfalas y ya estamos en este momento con una receta también elaborada en aceites S.A. estamos en el piloto y creo que prontamente ingeniero Juan Carlos estaríamos dando ya información relacionada con los compromisos sobre esta fracción lo que podemos decir es que el compromiso o la proporción de incremento lechero no va a ser de uno a uno ya que la composición físico-química de la leche de búfala dista de la leche de bovinos el compromiso inicial que hemos calculado es de un kilo de alimento balanceado se puede obtener hasta 0.5 litros de leche de búfalo estamos en ese proceso de confirmación y de comprobación para poder comunicarlo detalladamente nos pregunta Franklin Ramos Lozano Almanza ¿cuál fue el aumento en general durante un mes de cualquiera de los datos que presentaron? Ahí lo pudimos observar en las gráficas en la en la finca El Encanto tuvimos un promedio por cada animal de 1.6 litros de leche en Macondo de 1.7 y en Venecia de 2 litros adicionales por cada animal de lo que venían anteriormente recibiendo por cada ordeño Cabe agregar Luis que ese ensayo se hizo en febrero y marzo o sea el verano fuerte pero también como vieron en la diapositiva en la primera diapositiva que coloqué hoy en día en esa finca hemos tenido hasta incrementos de 4 litros con respecto al estado inicial de ordeño vaca a 10 Nos pregunta Luis Herrera ¿en qué cantidad se le puede dar a los animales cuántos kilos y con qué más se le puede añadir? Bueno ya lo hemos mencionado en la ponencia la proporción que nosotros calculamos en nuestros balances de materiales y de energía es un kilogramo del alimento balanceado antes de cada ordeño si es un es un animal de doble ordeño pues tendrá un consumo de 2 kilos al día y la garantía es obtener hasta un litro adicional de leche ¿con qué se puede mezclar? la idea es no mezclarlo con nada nosotros entregamos un alimento completamente dispuesto para el consumo final con los balances proteicos de carbohidratos de lípidos de fibra y de minerales para garantizar el requerimiento nutricional balanceado y aparte de eso como mencionamos hace un momento con la palatabilidad suficiente para garantizar la aceptabilidad del alimento en toda época del año no solamente en verano sino también en invierno hay que alimentar a los animales de manera balanceada siempre no solamente en verano sino siempre muchísimas gracias Luis y a Juan Carlos por la información y por darle respuesta a todos los interrogantes de las personas que nos acompañan en la tarde de hoy tenemos cerca de 140 personas conectadas a esta hora lamentablemente pues no nos pudimos comunicar con José pero pues entendemos también la lluvia que afecta un poco el tema de la conectividad y pues eso hace parte también de todo este tema de la virtualidad ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y no sé si quieran agregar algo dejar sus correos electrónicos o algún dato clave que ustedes consideren importante sí correcto pues mi correo electrónico es Juan Carlos perdón es proyectos porque me desempeño como gerente de proyectos proyectos con mucho gusto pues nos pueden seguir en las redes sociales y nos pueden contactar para cualquier inquietud que tengan en nombre de estas empresas de Aceites S.A. Palmaceites S.A. y del grupo Biocosta le damos nuestra pues nuestro profundo agradecimiento por su interés y deseamos que lo que impartimos hoy sea del agrado de todos ustedes y sea útil para sus negocios un placer Zulán muchas gracias a ti muchas gracias a Fedegán por esta invitación y bueno quedamos pues muy atentos a cualquier requerimiento adicional cualquier duda que tengan pues la intentaremos resolver en el término de la distancia y de las posibilidades que tengamos y bueno agradecerles nuevamente por este espacio que sé que ha sido de mucho beneficio para todos los que se conectaron muchísimas gracias a ustedes por hacer parte de estas capacitaciones y de estos espacios que le brindan a cada una de las personas que están interesadas sobre todo en los temas del sector ganadero y también en temas relacionados con la productividad el mejoramiento también genético de sus animales y también entrar en ese tema relacionado con la exportación de carne con ser competitivos y conocer un poco la trazabilidad que pueden tener nuestros animales a la hora de llegar a otros países eso nos hace que de pronto brindemos una carne de mayor calidad y también leche de mayor calidad a nivel internacional y permitir que nuestros productos sean reconocidos a nivel internacional muchísimas gracias a ustedes por ese aporte en la tarde de hoy para mí ha sido un placer acompañarlos nos vemos en una próxima oportunidad que pasen muy buen muy buen resto de tarde y lo más importante que se cuiden en medio de esta situación tan difícil pero que sabremos que saldremos adelante y que colocando un granito de arena aportamos al cambio de nuestro país y también brindamos lo mejor hacia el mundo que pasen muy buen resto de tarde gracias muchas gracias gracias excelente